La primera venta que no prospera, o con amarillo, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. La primera venta que no prospera, es con un terror. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sackear! ¿Qué es eso? ¡Sackear! Trae 43, señorita. Comerción del 10. Ve a la cita de la luna, se va conmigo. Pasa de Monterojo, justo en un momento. ¡Excelenzo! ¡Agua! ¡Paparagua! Última jugada. ¡Paparagua! 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 ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡No empujen! ¡Quietos! Patea termina. Trae el veintinueño amarillo. ¡Vamos! No, por acá, por acá ¡Vamos! 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 ¡Fueguen! ¡Ven-tága-te aquí, alto! ¡No te le aguanto, jueguen! Amarillo, la saca, no, suena amarillo, no lo puede sacar dentro del lingual, dentro del lingual no lo puede sacar, ya estaba cayendo por la ventra y con la venta. Amarillo, cada uno vio. Cuatroena, lasZe, cada uno... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, quietos Es un balón parcial de rojo, Ricky, ¿cuál amarillo? De la marca César ¿Me regalas un permiso, referee? Gracias ¡Vamos! 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 2 segundos de escuchar. Venga, planilla, atraviesa el equipo. Venga, planilla, atraviesa el equipo. Venga, planilla, atraviesa el equipo. . . . . . . . ¡Gracias! 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 Capitán Amarillo, ya le ha advertido que el capítulo Amarilla es el mismo jugador Dete wrote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!